Son 1.400 metros. Se da la partida con la velocidad de Extreme de TV Cable. Ha quedado en el último lugar Tuto Bene al centro de la cancha. Singit Fer señala el camino, le presenta lucha por dentro. Lukaku está apenas a medio cuerpo, tercero Asmar en el cuarto lugar. Mohamed corre a siete cuerpos, en el último lugar a diez Tuto Bene. Están descontando los primeros 400 metros de recorrido. Singit Fer, adelante, cuerpo y medio de ventaja. Lukaku viene en el segundo lugar. En el tercer puesto Asmar corre a siete cuerpos, a diez Mohamed en el último lugar Tuto Bene. Van a doblar el codo de los 700 metros. Sigue en la delantera Singit Fer, trae cuatro cuerpos de ventaja. Segundo Lukaku, pasando por fuera está el ejemplar Mohamed a su lado Asmar. En el último lugar Tuto Bene. Son los últimos 500 de recorrido. Sigue en la delantera Singit Fer, a tres cuerpos Mohamed, a tres y medio Asmar. Luego Tuto Bene, en el último lugar Lukaku. Asomaron en tierra derecha. Singit Fer adelante con cuatro cuerpos de ventaja. Asmar pasó al segundo lugar. Tercero Mohamed, faltan 200. Singit Fer, cinco cuerpos. Segundo Asmar, tercero Mohamed. Faltan cincuenta Singit Fer, segundo Asmar por dentro. Se viene la tercera victoria para Jonathan Tejada con el pupilo de Pedro Maquilón. Singit Fer, primero. El segundo lugar para Asmar. Luego Tuto Bene, Mohamed, último Lukaku. Y así llegaron. ¡Gol! ¡Gol! Gracias.